Muy buenas noches, señores y señores, un gusto poder saludar, bienvenidos al desarrollo de la clase de ciencia natural. Buenas noches licenciado. 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 ¿Cómo están? Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poder compartir esta esta noche de actividades. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a ciencias naturales. Y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en asignatura de ciencias naturales con el tema número ocho, ecosistemas y biomas. Vamos a ver el tema número uno, correspondientes a los impactos de la actividad humana en los ecosistemas, las medidas de cuidado del ambiente, y los impactos de los contaminantes atmosféricos. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad ocho, tema número uno. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras biografías, es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. Primero, elabore una tabla con medidas preventivas y correctoras para los siguientes impactos. Aquí tienen ustedes una serie de impactos, los cuales tienen que obviamente estructurar en una tabla de medidas preventivas. Primero, la construcción de un túnel o puente, que es lo que pueden hacer en cuanto a las medidas preventivas y correctoras. La explotación maderera intensiva, la siguiente actividad, la siguiente, las canalizaciones de regadío, y la siguiente, la construcción de una hidroeléctrica. Ustedes tienen que ir organizando cada una de ellas en la tabla de medidas y obviamente ubicar qué se puede hacer para prevenir y qué se puede hacer para corregir. Y eso nosotros ya lo vamos a ver en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen en el material de apoyo. La siguiente actividad dice enumere diferentes medidas de medidas preventivas que podamos llevar a cabo en casa para reducir el impacto de la contaminación del agua. Hay una infinidad. Ahí ustedes pueden, tienen todo las actividades en su propio hogar. Ustedes pueden ver qué es lo que ustedes podrían hacer para reducir la contaminación del agua en cada una de sus casas. La siguiente, con base en los casos analizados, proponga medidas de cuidado del medio ambiente. Una vez que ustedes han visto, una vez que ustedes han analizado, la parte de la tabla de medidas preventivas y correctoras y también las medidas preventivas que ustedes pueden desarrollar en sus hogares, ustedes van a proponer medidas de cuidado del medio ambiente. ¿Qué se podría hacer? Y obviamente esto es parte también del medio ambiente y del cuidado que nosotros debemos desarrollar en todo nuestro hábitat, en toda nuestra sociedad. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para evitar, continuar destruyendo el medio ambiente? Ustedes verán en noticias de la actualidad, gente desaprehensiva, gente con un nivel, con un criterio totalmente desequilibrado, como desarrollan incendios forestales. Y con los incendios forestales no solamente queman lo que son la parte vegetal, sino que también destruyen mamíferos, destruyen insectos, destruyen microorganismos, y la gente no tiene una conciencia que ellos están haciendo un daño no sólo al planeta, sino que también están haciendo un daño terrible a las futuras generaciones. Entonces, lamentablemente se da de esta manera, el ser humano vive en un proceso de desequilibrio por las diferentes presiones, por las diferentes actividades, y esto obviamente genera este tipo de conductas antisociales, las cuales también atentan contra la naturaleza. Recuerden, este trabajo y todos los trabajos son 100% escritos, la rotulación de la hoja es fundamental en la parte superior de su hoja, y ya saben cómo hacerlo, como lo han venido haciendo hasta la presente fecha. En función del contenido de la tarea, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución, y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad número 8, con el tema los impactos de las actividades humanas de los ecosistemas, medidas de cuidado del ambiente, e impactos de los ecosistemas atmosféricos, o de los contaminantes atmosféricos, perdón, correspondientes a esta semana, a la primera semana de la unidad número 8, de fecha 16 de septiembre del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 16 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 31 de octubre, y la fecha de publicación de la calificación de esta tarea será hasta el 5 de noviembre del 2024. Es que tienen, como estamos iniciando este proceso, esta nueva actividad, esta nueva unidad, prácticamente tienen un tiempo bastante cómodo, bastante largo para poder desarrollar todas las actividades que se vienen a continuación dentro de esta unidad. Una vez que se les ha explicado, perdón, una vez que se les ha explicado las instrucciones del desarrollo de la presente tarea, vamos a pasar de inmediato al desarrollo de los temas correspondientes a esta semana, al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual, y vamos a ir viendo cada una de estas actividades. Estamos ya en unidad número 8, vamos a ver las áreas protegidas y factores que afectan a los ecosistemas, y sobre todo vamos a ver los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas. El hombre desde que empezó a formar, y especialmente desde que descubrió la agricultura, prácticamente ha sido un ente destructor de todo lo que le rodea a su alrededor, todo lo que está en su alrededor, y lo ha ido destruyendo, lo ha ido tomando, ha ido dañando, de cierta manera en beneficio propio y en la evolución, en el crecimiento económico. Ustedes verán que desde, desde tiempos memorables, desde cuando la humanidad empezó a poblar el planeta, los primeros hombres llegaron al continente americano, especialmente de acuerdo a las diferentes teorías, por el estrecho de Bering, eso es por la parte norte del continente americano, por donde está Alaska, más o menos, por ahí Alaska, Canadá, por ahí está ubicado el estrecho de Bering, y por ahí ingresaron. Antes de ingresar los primeros habitantes del continente americano, en este territorio existía una gran biodiversidad en cuanto a flora y fauna, que posteriormente, mientras el hombre iba poblando, iba dirigiéndose hacia el centro del continente, todos estos animales periódicamente fueron desapareciendo, justamente por la caza indiscriminada, por una serie de factores, los cuales obviamente provocaron la mayoría de la extinción, en cuanto a estos animales. Entonces, este proceso no ha cambiado a la actualidad. Ustedes verán que la mayoría de las empresas, la mayoría de las fábricas, no cumplen con los estándares que solicitan las diferentes estructuras orgánicas, jurídicas, de cada uno de los estados, y que es lo que hacen, simplemente contaminan, destruyen, dañan, todo lo que son los relacionados a la naturaleza, y especialmente a los ecosistemas, con el afán de crecer, con el afán de establecerse y formarse como fábricas, como un potencial económico dentro de la sociedad. Entonces, dentro de estas características del ser humano ha jugado un papel bastante negativo, ha sido un impacto bastante negativo en cuanto a la naturaleza, y especialmente a los ecosistemas. Y vamos a ver a continuación una serie de características en cuanto a estas consideraciones. Consideramos impacto ambiental al conjunto de consecuencias que se dan en el medio ambiente por efecto de la explotación de los recursos naturales, y dentro de estas características clasificamos los principales impactos ambientales de acuerdo al siguiente cuadro. Por ejemplo, tenemos el impacto atmosférico. ¿Qué es lo que pasa dentro del impacto atmosférico? Se desarrolla la contaminación del aire, el aumento de la temperatura, y la alteración del clima. Eso, obviamente, son desarrollados por la mano del hombre. En cuanto al impacto hidrológico, esto se refiere al agua, se ha desarrollado la contaminación del agua y la alteración de caudales, pues el hombre ha tomado, ha modificado las corrientes naturales de los ríos justamente para sus regadíos, para sus siembras, lo que ha alterado los caudales, lo que ha cambiado incluso la dirección de los caudales. En cuanto a los impactos que producen en el suelo, tenemos la contaminación del suelo, la erosión y desertificación, la sobreexplotación, las alteraciones de la sedimentación, la transformación de las cubiertas vegetales. Si nosotros hablamos sobre la erosión y la desertificación, ustedes verán en nuestro Ecuador, especialmente en la sierra, la mayoría de los sectores, han buscado establecer los famosos invernaderos. Los invernaderos son procesos en los cuales prácticamente por el hecho de estar cubiertos y por el hecho de utilizar determinados fungicidas y químicos, obviamente se procede o se aplica a la erosión y a la desertificación del suelo. Eso quiere decir que una vez que levanten ese invernadero, ahí no volverá o tardará años volver a crecer algún tipo de vegetal en ese sector donde estuvo antes el invernadero. En cuanto a los impactos de la morfología del terreno, se ha desarrollado la modificación de pendientes, la creación de desniveles y también hundimientos. En cuanto a los impactos visuales y acústicos, las modificaciones en el aspecto del paisaje, aparición de ruidos debido al funcionamiento de máquinas o la circulación de vehículos, también ha causado un impacto negativo en los diferentes ecosistemas de la naturaleza. Y por último tenemos los impactos biológicos y ecológicos y especialmente los biológicos son bastante preocupantes para la humanidad. Dentro de estos impactos podemos mencionar las alteraciones en el desarrollo de los seres vivos, el cambio en el comportamiento de los animales, la pérdida de los hábitats, la reducción de la biodiversidad, la modificación y de las cadenas y de las redes tróficas que son un tema bastante preocupante, pues si se altera, si se modifica las cadenas tróficas, eso quiere decir que determinados, determinadas especies de animales están en peligro de extinción, pues no pueden sobrevivir, no tienen que comer como alimentarse. Entre los principales impactos generados por la explotación y la utilización de diversos recursos naturales está la contaminación. La contaminación es la alteración de las propiedades tanto del aire, del agua, el suelo, de los alimentos, entre otras circunstancias, debido a la incorporación de diversas sustancias o emisiones de energía denominadas contaminantes. A los contaminantes se les puede clasificar a su vez en dos tipos, primeros los degradables y luego los no degradables. ¿En qué consisten los degradables? Son todos aquellos que se descomponen por procesos naturales, tanto físicos como químicos o biológicos, tarde o temprano van a desaparecer, son degradables. Y los que no son degradables son aquellos que no se descomponen por procesos naturales y por tanto es necesario reciclarlos, no van a desaparecer, van a estar ahí presentes contaminando, destruyendo la naturaleza. Los defectos de la contaminación son múltiples, pues presentan daños para la salud del ser humano y también de los animales, disminución en el crecimiento y expansión de la vegetación, extinción de especies, deterioro de edificios y monumentos, entre otros. Y nosotros vamos a ver, pero ustedes me van a decir, pero deterioro de edificios y monumentos, pero si son, como lo dicen, son de concreto y están en las ciudades. Pero vamos a ver, también incide todo este proceso y especialmente de la lluvia ácida y del efecto invernadero artificial. Son parte también de esta lluvia bastante peligrosa, obviamente que no solamente destruye la vegetación, sino que también deteriora los edificios, deteriora monumentos y todo, toda estructura dentro de una ciudad. Los contaminantes gaseosos pasan a la atmósfera, donde la circulación atmosférica los traslada hacia otras zonas del planeta. El medio acuático también es un medio de acumulación, dispersión y distribución de contaminantes. El suelo recibe contaminantes a través de la atmósfera y también de la hidrósfera. Los acumula y los transfiere a la biosfera. Y ya vamos a ver más adelante cuáles son esos procesos. A menudo, las sustancias contaminantes afectan a zonas muy alejadas de los puntos donde se ha producido su emisión o se origina la contaminación. Las fuentes más importantes de contaminación atmosféricas pueden ser la contaminación natural y la contaminación de origen antrópico. En cuanto a la contaminación natural, esta procede principalmente de la actividad geológica de la tierra. Eso quiere decir gases emitidos por los volcanes y, en este caso, u originados durante las tormentas eléctricas. Eso genera una contaminación, obviamente, pero es natural, es biodegradable y muchas de las veces, por no decirla, la mayoría de las veces, es bastante provechosa para nuestro planeta. En cuanto a la contaminación de origen antrópico, esta proviene de las distintas actividades humanas, fundamentalmente de la combustión de carburantes fósiles y de las transformaciones industriales. La mayor amenaza para el equilibrio de la atmósfera está en la contaminación antrópica. Esa es la más peligrosa que puede existir en nuestro planeta. En cuanto a los impactos de la contaminación atmosférica, a continuación nosotros vamos a tratar los fenómenos causados por la contaminación a nivel de la atmósfera del planeta. Y una de estas características fundamentales es lo que les había mencionado anteriormente, en el deterioro de edificios y monumentos. Esto es la lluvia ácida. En la actualidad, la lluvia ácida está causando la degradación de diversos ecosistemas terrestres, como los bosques, ecosistemas acuáticos, como lagos, destruye cultivos. La lluvia ácida es la consecuencia de la incorporación del ácido sulfúrico y el ácido nítrico al agua de lluvia. Tiene un pH inferior al 5.6% y provoca la muerte de los organismos menos resistentes. También afecta a las pinturas y a las rocas que forman edificios y también monumentos. Otro de los defectos contaminantes es el smog. El smog es el humo que producen las fábricas, que producen los vehículos y otros elementos especialmente aplicados al transporte. El término inglés smog procede de la contracción de la palabra smog, que significa humo, y fog, que significa niebla. Se emplea para designar la contaminación que se origina en las grandes ciudades y en las zonas industriales, como resultado del uso de combustibles, especialmente de los combustibles de origen fósil, lo cual se agrava por las condiciones atmosféricas. Los efectos del smog son altamente tóxicos en las personas, provocan la irritación de la piel y las mucosas, asma en los individuos sensibles y aumento de los problemas cardiorrespiratorios. Además, altera la cubierta vegetal y provoca corrupción en diversos tipos de material. Uno de los efectos más preponderantes que nosotros tenemos que tener en cuenta y que por eso cuando hay un sol resplandeciente, nosotros no podemos salir a exponernos directamente a la luz solar, es justamente por esta causa de la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono es prácticamente el bloqueador solar natural que tiene en nuestro planeta. La capa de ozono, o este gas ozono que está cubriendo nuestro planeta, es el responsable de filtrar los rayos ultravioletas provenientes del sol y evitar que nos queme. Prácticamente entran filtrados y entra lo justo y lo necesario para que se desarrolle la vida. En la atmósfera se encuentra la capa de ozono, en sus signos la letra O. Este gas actúa como un filtro que protege de la radiación ultravioleta del sol. Entonces ya sabemos qué es lo que desarrolla. La destrucción de la capa de ozono se concentra en algunas zonas de la de la estratosfera, cercana a los polos, en especial a la Antártida, en el polo sur, donde se ha comprobado que se forma un gran agujero durante algunas épocas del año. El libre paso de la radiación ultravioleta proveniente del sol a través de la atmósfera puede perjudicar gravemente a los seres vivos, ya que esta radiación altera el ADN celular y puede causar ese problema tan peligroso como es el cáncer de piel. Así que, ¿cómo lo, cómo el ser humano ha destruido periódicamente la capa de ozono? Nosotros de pronto lo hacemos incluso de una forma inconsciente. Cuando quemamos los bosques, cuando quemamos neumáticos, el uso excesivo de los motores de combustión que tiene todo vehículo en la actualidad, pero periódicamente, ventajosamente ya se está reemplazando por energía eléctrica, motores eléctricos, pero hasta la actualidad los motores de combustión, tanto de gasolina como de diésel, la utilización de aerosoles, tanto en pinturas como en desodorantes, como en perfumes, esto periódicamente va destruyendo nuestra capa de ozono. Todos somos responsables de cuidar nuestro medio ambiente. Vuelvo y repito, muchos de nosotros, ¿quién no se ha puesto un perfume? Todo el mundo hemos utilizado un perfume. ¿Quién ha utilizado un desodorante en aerosol? Todo el mundo hemos utilizado tanto perfumes como desodorantes en aerosol. Estos poseen un gas y justamente este es el gas responsable del cual prácticamente se destruya la capa de ozono. Prácticamente se va destruyendo, se va alterando, se va generando un agujero, lo cual obviamente genera este problema de ingreso directo de los rayos ultravioletas provenientes del sol y es por eso que en determinadas etapas del día, especialmente ustedes habrán escuchado a los médicos dermatólogos que obviamente determinan que desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde no podemos estar directamente expuestos al sol porque nos puede causar justamente esta alteración en el ADN celular, especialmente de nuestra epidermis y generar los famosos cáncer de piel que son bastante peligrosos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y también ustedes que están en este proceso de formación, ser los portavoces en cada una de sus casas, de sus familias y también transmitir todo este tipo de información que obviamente no solo le sirve a ustedes, sino le sirve a toda su comunidad, a toda su familia, le puede servir para un mejor, una mejor estructuración, mejores hábitos en cuanto a también al orientados a la protección de nuestro medio ambiente. En cuanto a las medidas de cuidado del ambiente, la mayoría de las actividades que el ser humano efectúa sobre el medio ambiente provoca un impacto ambiental sobre todo sobre el entorno natural. Con el objetivo de reducir al mínimo dicho impacto se aplican diferentes medidas, las cuales vamos a ver a continuación algunas de ellas. La primera son las medidas preventivas y son justamente lo que ustedes van a hacer en su tarea, en la parte que tienen en el cuadro. Vamos a ver en qué consisten las medidas preventivas y en qué consisten las medidas correctoras, que son estos dos aspectos fundamentales. Las medidas preventivas, como su nombre lo indica, como su nombre mismo ya establece, previene, evita que algo sucede. Son todas aquellas que se llevan a cabo antes que se produzca el impacto ambiental. Son preferibles las medidas correctoras, son, sí, son preferibles a las medidas correctoras. Obviamente, incluso dentro de la salud de nuestro cuerpo, ustedes han escuchado esta frase, es preferible prevenir que lamentar. Entonces, las medidas preventivas, que es lo que hace adelantarse, generar determinadas acciones que obviamente que prevengan o que se apliquen antes que se produzca el impacto ambiental. En cuanto a las medidas correctoras, estas se aplican cuando ya el daño se ha hecho. Son todas aquellas que se ejecutan después que se produce el impacto ambiental. Están destinadas a reducir o eliminar el agente responsable del impacto. Eso quiere decir, a reducir el impacto o también a eliminar definitivamente el impacto generado. Muchas veces las medidas correctoras son insuficientes y de elevado costo. Así es que es mejor prevenir. Aplicar medidas preventivas es la mejor solución. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a estas actividades. Y aquí tenemos los impactos, tenemos las medidas preventivas y tenemos las medidas correctoras. En cuanto a los impactos, nosotros podemos ver la utilización de agua en el ámbito doméstico. comporta una disminución de su calidad debido a su aporte de materia orgánica, productos contaminantes, tales como aceites, detergentes y también microorganismos. Ese es el impacto que genera la utilización del agua dentro de nuestros hogares. En cuanto a este tema, las medidas preventivas, ¿cuáles podrían ser para reducir la contaminación del agua proveniente de las casas? En cuanto a las medidas preventivas, son diversas y requieren de información ambiental previa. Algunas de estas pueden ser utilizar detergentes biodegradables para el aseo del lavado diario de las prendas de vestir. No desechar el aceite por el fregadero. Muchas personas lo hacen. No desechar el aceite por los fregaderos, pues el aceite es un componente el cual no se deteriora, no se desintegra y esto genera obviamente un impacto. Por lo tanto, este contaminante sería un contaminante no biodegradable. Este va a estar permanente contaminando las aguas. En cuanto a las medidas correctoras a esta contaminación o a este tipo de contaminación, es el tratamiento de las aguas residuales en las estaciones depuradoras antes de que lleguen al mar o a los ríos. Y esto es responsabilidad de los diferentes GATs municipales, los cuales deben construir estas plantas de tratamiento de las aguas residuales a fin de minimizar el impacto de estas al ambiente. Presentan algunos inconvenientes como no son accesibles a todas las economías y ciertos compuestos como los aceites pueden colapsar su funcionamiento. Son algunas de las medidas correctoras que se pueden aplicar a este proceso. En cuanto a la siguiente, dice la sobreexplotación pesquera en nuestro país. Obviamente existen focos en cuanto a la sobreexplotación pesquera y especialmente de buques, de barcos, obviamente que no son ecuatorianos, son de otros de otros continentes. La sobreexplotación pesquera de determinadas especies marinas por su alta demanda o por su valor comercial ha provocado de que muchas especies se encuentren en peligro de extinción. Esta problemática dentro de las medidas preventivas se puede aplicar. La delimitar en primera instancia zonas protegidas marítimas como lo que sucede dentro del mar territorial que tiene en nuestro ecuador. No pescar ni comprar ejemplares que no presenten la talla mínima exigida. Obviamente eso sería parte de las medidas preventivas en cuanto a esta problemática de la sobreexplotación pesquera. En cuanto a las medidas correctoras, promover el consumo de especies aún no explotadas y que presenten propiedades nutritivas similares serían parte de las medidas correctoras. Y el último problema que podemos analizar el impacto ambiental es el exceso de tráfico en las grandes ciudades conlleva un aumento de la contaminación atmosférica que afecta tanto al entorno como a la salud de las personas que habitan determinadas ciudades. ¿Cuáles serían las medidas preventivas? Tenemos aquí una, utilizar el transporte público y fomentar el uso de transporte alternativo no contaminante, tales como la bicicleta, ahora que tenemos los scooters que son prácticamente motos eléctricas y otros métodos de transporte amigables con el medio ambiente. En cuanto a las medidas correctoras, tenemos investigar en el desarrollo de vehículos de baja emisión y regular el acceso del tráfico en zonas de difícil circulación para evitar atascos y por ende la contaminación de nuestra atmósfera. Eso obviamente que tienen ustedes de este cuadro, que es similar a lo que se les está solicitando que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, en función de los temas que ustedes tienen en su tarea, ya tienen una idea cómo hacer. El exceso de basura que producimos ocasiona un grave problema ambiental. La principal medida preventiva que se debería aplicar es una clasificación previa de los residuos, tanto en orgánicos, vidrios, plásticos y papel. De estos cuatro ejemplares que tenemos aquí, de los residuos que tenemos aquí, aquí nosotros podemos determinar y podemos seguir analizando cuáles son degradables y cuáles no. En cuanto a los orgánicos, estos son biodegradables, pues se destruyen fácilmente. En cambio, el vidrio, el plástico no son biodegradables y ellos van a estar permanentes en la naturaleza contaminada. El papel es biodegradable, pues con el agua, con el medio ambiente, al entrar en contacto con el oxígeno, igual se va a destruir. Además, se aplica una cultura de reciclaje y de reutilización y desechar lo que realmente no sirve. El proceso de reciclaje y de reutilización es fundamental hoy en día dentro de los procesos de protección del medio ambiente. La extracción de recursos no renovables como el petróleo produce zonas deforestadas y en caso de derrames graves, genera problemas ambientales como la muerte de varias especies, tanto de flor y fauna. Una de las medidas correctoras es aplicar estrategias de bioremediación. Esto es un proceso que utiliza microorganismos, pongos y plantas para recuperar un medio ambiente contaminado por este contaminante. Actualmente se emplean microorganismos que degradan el petróleo, que destruyen al petróleo. Esa es una también de las formas en cuanto a la corrección, a las medidas correctivas que se deben aplicar cuando existe el derrame de este tipo de hidrocarburos. Entonces, estos son los temas que nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando durante el desarrollo de la presente clase. Ustedes hemos topado un tema bastante álgido en el cual prácticamente todos, todos estamos inmersos en todos los problemas de contaminación, de alteración de los ecosistemas por la acción nuestra, por la acción de los seres humanos. ¿Cómo vamos destruyendo? No tenemos un poco de conciencia en que este planeta es el único hogar que tenemos y si le seguimos destruyendo periódicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Prácticamente nosotros nos vamos a quedar sin hogar. Y recordemos que de la naturaleza prácticamente es de donde nosotros tomamos todos los alimentos que nos servimos en la actualidad y la utilización de fungicidas y la utilización de una serie de químicos para la elaboración de los productos de origen agrícola, obviamente esto genera no sólo una contaminación para el suelo, sino también una contaminación para el consumidor final, para cada uno de nosotros. Nosotros no sabemos qué es lo que estamos consumiendo, sólo vemos el producto grande, sólo le vemos el producto hermoso, mientras más grande, mientras más hermoso sea, tiene mayor cantidad de contaminante, tiene mayor cantidad de fungicidas y de abonos químicos y eso es perjudicial de la salud, pues repercute también en diferentes enfermedades gastrointestinales y pueden también originar cáncer de estómago. Es por eso que dentro de la legislación ecuatoriana también se busca apegarse o recuperar la agricultura ancestral a base de abonos orgánicos, a base de abonos animales, lo cual obviamente genere un producto más apto, más natural para el consumo humano. Esas son las características fundamentales en cuanto a que también nuestra legislación, nuestra constitución de la república obviamente aplica o determina que aplique para que obviamente se genere un proceso sustentable aplicado a la alimentación. Estos son los temas que nosotros hemos desarrollado en la presente clase, tienen todo el material necesario para el desarrollo de la tarea de esta semana. Deseo que les vaya súper bien, que tengan una excelente noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, una feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias y que tengan buenas noches también. Buenas noches, licenciado.